No le pensamos en seguir con más de los corriones originales que hicimos con mucho gusto. En este caso acompañado de compa Boites y su carril izquierdo. Muchas gracias por acompañarnos viejo. Gracias a usted viejón. De la celda a ver se va hasta la palma compa. Así no hay más que la encopacita. De los corriones oiga. Otro pedo. Me puse a pensar cuánto llevo aquí, cuánto falta y cuánto queda por vivir. No les negaré, ya quiero salir. Mis hijos me esperan y yo espero ir. Hay que tener fuerza y serenidad, cerebro y paciencia para asimilar. El estar tras la reja sin ver la familia y esperar el día en poder abrazar. Y no tengo dudas, ya sé quiénes sí y sé quiénes no. De aquí en adelante se les acabó el corrido a muso, ya los apunté. Si el águila huele, es que fue a cazar para alimentar y para proteger a su descendencia. Tomen eso en cuenta, si es águila o se, yo y uno de estos días tiro la moneda. Con todos están con los dedos a aquellos que siguen leales, no de barba. Son los mejores bochones para trabajar, adentro y afuera tienen mi amistad. Y me presento, soy Alfredo Beltrán Leiva, el mozo, hoy quiero saludar a los que siguen firmes. A mí, mi carnal, cuiden la bandera, admiro su lealtad. Yo no tengo dudas, ya sé quiénes sí y sé quiénes no. De aquí en adelante se les acabó el corrido a muso, ya los apunté. Y si el águila huele, es que fue a cazar para alimentar y para proteger a su descendencia. Tomen eso en cuenta, es águila o se, yo y uno de estos días tiro la moneda. Tomen eso en cuenta, es águila o se, yo y uno de estos días tiro la moneda.